...que coronó campeón sudamericano en 1500 metros. Ya estamos con la presentación de los 400 femeninos. Y vamos a recordar, Joel, vamos uno y uno. Perdón, Lucía Gauna compitiendo, quise decir, pero por el carril número uno. Lucía Gauna en los 400 metros libres quise expresar que no estuvo tan adentro en la serie. Pero estuvo buscando todo el día después la recuperación. Hablamos ahí con el entrenador de la Mar Platense. Así que Lucía Gauna va a estar en el uno compitiendo. Por cancha dos, Bello Soriano de Perú. Por el tres está Rafaela Raurich de Brasil. Por el cuatro, Rondel Sofía también de Brasil. Por el cinco, Delfina Piñatelo de Argentina. Candidata, Álvarez Pugliese de Colombia por el seis. En el siete, María Victoria Llegres de Venezuela. Y por el ocho, cerrando esta serie, Martínez Moreno Dana de Ecuador. Muy bien, las dos argentinas, entonces carriles uno y cinco. Uno y cinco para Argentina. Delfina, la gorra típica azul de Delfina, la malla fucsia. Lucía que habitualmente tiene esa malla bicolor entre naranja y azul. Y ya nos metemos en la competencia. Bueno, por ahí Pilar también, ¿no? Vamos a ver cómo la viste a Delfina otra vez concentrada, preparándose para esta prueba. Es la última individual. Hoy la vi bien, la vi mucho mejor, la vi respuesta después de la jornada de ayer, en la que, si bien ella manifestó que estaba enojada, después de ese enojo le bajó, le bajó un poquito. Claro. Le cuesta a veces reponerse de estas situaciones, pero hoy la veo bien, con ganas de disfrutar, que me parece que es lo principal y lo que tiene que buscar ahora. Sí, sí. Vos también has corrido esta prueba, estoy seguro, porque te he visto. Y también, ¿no? Siempre, a veces repetimos conceptos, pero son pruebas diferentes, pruebas que requieren de uno distinto, o ritmo. Mientras la vemos a Lucía Gauna, que salió, como se dice en la jerga, a no defraudar. Ella es veloz, es potente, así que va a pasar adelante en los primeros 100 metros, la nadadora Mar Platense, y después, bueno, seguramente las cosas se van a emparejar, 1-1-8 el pase. Bueno, una prueba que decimos hay que también regular, ¿no? Hay que, sí, hay que regularla, hay que saber medirse, porque no es una prueba corta como los 200, termina siendo una prueba un poquito más larga. Bueno, Lucía Gauna, que hasta ahora no ha perdido prácticamente ninguna distancia. Atención, porque la Argentina está pasando lo mismo de los 200 mariposas, no la están registrando, y ella va por el carril 1 sola. Y me da la impresión, Joel, que por el medio es como que se están midiendo frente a Delfina, y vos decís, si voy con Delfina, voy en la carrera para puntear. Pero no sé si la han visto todas a Lucía Gauna, que está solita por el 1. Creo que no, creo que la única que más o menos la está visualizando es Delfina. ¿Las cosas? Pero el resto está más pendiente de Delfina que de Lucía, ¿verdad? Que de Lucía, sí. Bueno, Delfina que ahora se va acercando la línea. Joel, ¿cómo ves hasta ahora esto? Y mirá, Lucía es una chica que está muy bien entrenada, teniendo mucha evolución en pruebas de 200 y en 400 metros libres. Claro, es muy veloz. Seguramente su entrenador la mandó a correr de esta manera, por cancha 1, y si sale bien y ella puede sostener el ritmo, puede estar en la conversación. Bueno, Delfina Piñatelo que pasa a la misma línea de la Mar Platense. Están las dos, 1-2 para Argentina, 1-2 para Argentina. Y te digo, si no pasa nada hasta los 300 metros, a Lucía que la corran porque es una nadadora veloz y por eso ha mostrado su evolución, como vos decís. Ha bajado varios segundos en los clasificatorios y se ve que está, bueno, en la misma línea que Delfina Piñatelo están las dos. Y se la ve entera, Lucía. Sí, sí, se la ve nadando muy bien. Vos sabés que a la mañana la vi como cansada y por momentos pensé que a lo mejor no iba a estar en la final y por eso había entrado por el carril número 1, pero se ha recuperado y está nadando muy bien. Ahora, por supuesto, Delfina va a imponer su ritmo. Es una prueba en la cual estamos con muchas diferencias todavía frente al mejor tiempo que tiene Delfina y no va a tener problemas para llevarse la victoria a la nadadora argentina. Pero viene Argentina por el 1-2, 1-2 Joel, vamos por eso. Jugándosela, Lucía, espero que se dé cuenta, yo supongo que sí. Ahí está respirando para la derecha, no ve a sus rivales, pero bueno. No quiere mirar, me parece, pero le va a quedar el regreso para ver todo. Creo que a los 350 después del giro final, si ella se ve adelante, es una chica muy agarrida. Es agarrida, Lucía Gauna, decimos que ciertamente ha tenido una importante evolución. Es de las nadadoras de 100 que llegan a 400. Exactamente, te corre todo y te barre esa prueba y bueno, nada, construta muy bien para los relevos. Hay una salida larga de la nadadora del carril número 3, que es Raurich. Va a estar atacándola a Lucía, pero Lucía la está viendo. Estamos en el cierre, Delfina Piñatelo adelante, un nuevo oro para ella, un nuevo oro para Argentina. Lucía Gauna que pelea por la medalla de plata frente a Raurich. Raurich que se acomoda un poquitito adelante ahora. Hay un quiebre a favor de la brasilera, hay un quiebre, pero está siendo espectacular. 4'15 Delfina y llega Raurich y Gauna. Gauna, podio. Gauna, Lucía Gauna repitiendo la marca del clasificatorio y obteniendo la medalla de bronce para Argentina. Muy buena la actuación entonces. Ahí estamos Argentina, oro y bronce. Oro y bronce entre medio de ambas. Raurich, Trevisan. Muy buena la carrera de Lucía Gauna. Pilar. Muy buena, muy buena. Hizo lo que tiene que hacer un velocista, que llega a los 400. Salir fuerte y sostener, porque desde atrás un velocista no se puede acomodar. Tampoco cerró mal, cerró en 1.4 Raúl. Lo que pasa es que la brasilera cerró en 1.1. Exactamente, la brasilera Raurich cerró en 1.1. Exactamente. Mirá, la diferencia en los últimos 100 con Delfina, un segundo, 1.3.7 a 1.4.6. O sea que estuvimos, estuvo nadando muy muy bien Lucía Gauna. Estuvimos, estuvo nadando muy muy bien. Sí, sí, sí. La vida entera lo sostuvo muy bien, solo que bueno, la brasilera tuvo mejor remate. Bueno, queríamos seguir con podios de Argentina y no tenemos más que podios para Argentina. El 1.3, el 1.3 la verdad. Un resultado bárbaro. Seguimos cosechando medallas, buenas actuaciones. Ahora, si bien el medallero no define ninguna posición general, es solo un dato de referencia, hay tres países con 10 medallas de oro. Bueno. Raúl, Colombia, Brasil y Argentina. Bueno, empatado en el medallero de oro, por suerte que la definición es por los puntos. Así que... No, no, por eso, por eso. Es un dato de referencia de color, nada más. Bueno, vamos a ver. Yo la tengo a Delfi conmigo. Bueno, ahí está también. Y está llegando también Lucía. Bueno, adelante Pilar, dale vos. La tengo a Delfi y la tengo sonriendo, que es lo que más me gusta. Así, así te quiero ver. Te quiero ver disfrutar. Decíamos... No, decíamos... Los chicos me preguntaban, ¿cómo le haces a Delfi? Te vi otra vez concentrada, te vi repuesta, te vi otra vez entera con la cabeza en el torneo y tirarte a la peleta y hacer lo que sabés hacer y encima disfrutarlo. Excelente. Sí, sí. Ayer, después de la carrera, fue resetearme, poner la cabeza fría, porque todavía quedaba una jornada, la más linda de todas, para poder alentar cómo venimos con los puntos, toda la selección que hoy nos vamos a pasar festejando. Entonces, quería disfrutar de eso, mi último día. Y hoy, en la pre-competencia... Uf, está costando. Bueno, bueno. En la pre-competencia estaba mucho más tranquila que ayer, así que, nada, re contenta. Muy contenta. Así te quiero ver, me encanta. Muy bien, y así tengo que estar. Lu, no te me vayas. Se me va Lucía. Gracias. Se va Lucía. Bueno, Lucía, ¿dónde está? No, no, ahí viene, ahí viene. Ah, vamos con Lucía, la marplatense. Un torneo espectacular, la de Lucía. Un torneo espectacular de toda la selección. Sí, sí. Quiero destacar también la cantidad de puntos que está sumando Delfi, que no es poca cosa, porque esto se gana en equipo, ¿sí? Esto se gana en equipo. Estás nadando un montón de pruebas, como nadaste los 200. Sí, que hace mucho tiempo que no tenía un torneo así tan cargado de pruebas, con presiones y expectativas, y dejar toda la energía también alentando en la tribuna, se hace larga las jornadas y hace muchísimo tiempo que no lo teníamos. Entonces, poder agarrarle ese ritmo al torneo, creo que costó un poquito, pero siempre está el equipo que te renueva las energías jornada a jornada, que es lo más lindo que hay. Te felicito de corazón. Lu. Perdón, ¿puedo mandar un saludo? Obvio. Un saludo a mis viejos y mi hermano, que los amo mucho. Yo son mi motorcito todos los días, los amo a mis amigas y a toda la comunidad de Twitch que me apoya y que les dije que les iba a dedicar una carrera que es esta. Muchísimas gracias por bancarme todas las semanas, no solo como atleta, como persona, así que muchas gracias. Bueno, Bárbaro. Bueno, Lu, felicitaciones. Excelente carrera, excelente. Salió a no defraudar y salió con la velocidad natural de ella. ¿Saliste a dejarlo todo? Yo creo que salí más por el equipo que por mí, porque sinceramente salí a nadar con el corazón y no pensé nada más que sumar puntos por el equipo. Excelente. Me parece que nadar con el corazón es algo que se aprende, no es algo fácil de hacer, pero hoy se te vio muy bien, súper entera, te remató más fuerte la brasilera, pero estabas enterísima. Sí, lo di todo. O sea, salí y dije, salgo primera y que sea lo que Dios quiera. Ah, visto. Exactamente. ¿Y cómo estás viviendo esto? La posta de ayer, el estar en un equipo con chicas más grandes, desde tu lugar, porque estamos escuchando mucho a las grandes, ¿cómo lo están viviendo ustedes, que son la renovación de la selección argentina? Y la verdad es que juegan los nervios porque nadar con las chicas más grandes, ellas ya tienen un montón de experiencia, pero yo creo que nos apoyaron un montón en todo el torneo, no fueron los grandes y los chicos, fue todo un equipo y la verdad es que yo estoy muy orgullosa y muy feliz de poder estar con ellos. Gracias por todo y felicitaciones nuevamente. Gracias. Bueno, gracias Pilar, fantástico.